La noche aquella que fuiste a buscar la leña al río Todo el mundo se entrañaba, tus sentimientos son míos La florecita del pueblo fue a buscar la leña al río Y como ya está de noche se escucha mucho reproche Soy lugareño y espero que si el amor que yo quiero ¿Por qué buscarle leña al río y ahí está el coracero? Tú estás de mi enamorada y del polo ilusionada ¿Para qué mataremos un día de la cordulosa niña? No, no quiero ir a la cita porque estaré por acero Y yo le tengo recelo a quien su querer me quita Al llegar la madrugada yo quiero que tú me olvides No perdono a la malvada que a un coracero te diste No perdono a la malvada que a un coracero No perdono a la malvada que a un coracero No perdono a la malvada que a un coracero ¡Ay, ay, 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 ay! No perdono a la malvada que a un coracero Música Música